nuevo video donde voy a crear una serie de minecraft vale donde el objetivo será matar al dragón hay chicos que estoy en un mundo humilde las texturas también bien humildes empezar aquí lo básico como relaja la música del minecraft oh como esta que guapo a ver uy si esta mejor va al parecer estamos cerca el desierto eso esta bien eh vamos a pescar bueno a matar toma y toma y ovejitas y cerdos también ah y tienen un bebé mejor les dejo este se lo voy a dejar eh necesito su comida y su lana ah uff hay oído eh y esta ah 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 Piedra Necesito bastante piedra Pero cuando tengo 10, necesito más Ahí estaría bien, vale Vale No sé por qué me he hecho esta, pero bueno A ver, nos hacemos un horno Ahí, falta para... Ya estaría Vale, ahora vamos a por madera Vamos a ver qué hay Mira un conejo Ay, qué monos Vale Vale A ver, esto era del portal, ¿no? Vale, sí Vale Hay algo que me interese ahora aquí Vamos a ver el cofre Bueno, me llevo todo Uy Acabo de llegar al fin Bueno Supongo que aquí no hay nada Tendré que volver A ver No sé si ya me dé esto Bueno Bueno, ya está No me va a llevar nada Voy a hacer la cama Voy a hacer la cama Vale Vale, esto me interesa Sí, vamos a mirar Vale 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 ¿Por dónde caigo? A ver, mejor duermo Ya sé Ahí está Pues nada, mira Ay Muchos de mierda A ver, qué es esto No, es que es cobre No, cobre No Eso es hierro No No A ver si hay una de cargón Una de cargón de hielo A ver No C'est Cargón de hielo ¿Puppy? Recuerda ¿Puppy? C'est ¿Có? ¿Qué le hielo? Es que es como la cabana Es que es mejor Sí ¡Suscríbete! Necesito carbón A ver si por ahí hay el carbón Puede ser que me muera, pero bueno Escucho el agua Me veo una mierda Me voy de aquí Me voy a arribar a ver si encuentro carbón Un zombi Muerto Hay por aquí A ver, no sé cómo es el hierro Podría ir por ahí arriba, pero no No sé No voy a pillar nada Carbón Es que Este sitio no me gusta No sé 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 Ey, me va a quitar A ver cuánto cuero tengo 14, vale Uh, un montón de vacas Es una cuero normal A ver Bueno O sea, al parecer es una cuera normal Joder, te cargo en que sea mierda Mmm, no la voy a jugar Uy Es que tengo poca vida ahí A ver, tengo 5 de carbón Joder, me voy a hacer la armadura entera Joder, me voy a hacer la armadura entera Tengo muchas pieles Y comida Toma Y vaquitas Joder, macho Ay, ya, 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 ya probé un poco Que pobre, pobre vaquitas Ay, me voy a hacer la armadura entera También,ES que no es una mina ¿Hay? Eh, que eso será una mina ¡Sandía! Chicos, aquí dejamos el vídeo Ya seguiremos ¡Chao! ¡Chao!